Crear alianzas estratégicas entre empresas cubanas y extranjeras constituye objetivo principal de la tercera edición de la Expo Comercial Multisurf 2024. La cita que tiene lugar en la ciudad de Bayamo y acoge a más de un centenar de participantes de 21 países de forma presencial y telemáticamente, pretende además capacitar en materia de contratación e inteligencia comercial en las relaciones mercantiles. Requiere de una inserción internacional, es decir, la proactividad, el trabajo proactivo para la internacionalización de los negocios es fundamental para desarrollar la economía y que ese desarrollo económico sea verdaderamente sostenible. Las sesiones académicas del evento dirigidas al empresariado cubano están respaldadas por el Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica y prestigiosos letrados de diferentes universidades del país. A la socialización de experiencias se suman además degustación de platos, promociones de stamp, presentación de nuevos productos, visitas a fincas agroecológicas y expoventas. Ello con independencia del soporte que ha concedido uno de los patrocinadores del evento, la Habana Club International SA, es donde se van a hacer armonizaciones entre el Habano y los tequilas, además de las distintas especialidades del Habana Club. México es el país invitado de honor a esta tercera edición de la Expoferia que promueve e impulsa la cultura competitiva responsable. Reconocida por la Cámara de Comercio de la República de Cuba como la única empresa privada de Granma que logra cumplir con la transformación productiva y la inserción internacional, la sociedad mercantil Multiserv se ha convertido en el canal entre entidades comerciales y gubernamentales del territorio granmense. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.